Estas son las escenas del partido, Maxi. Un partido que los primeros 10 minutos de Cantolado fueron buenos, Jaime, eso hay que decirlo, ¿no? Pero después recupera la posición del balón Melgar, empiezan a pesar los volantes de Melgar en el partido, se empieza a equivocar, esto es lo que nosotros decíamos, esta le salió bien a Cantolado, porque fue Salas encontrando a Quintero, un pase que rompe líneas y por abajo, porque no es un pelotazo, por así decirlo, y termina haciendo un remate que llega cerca y acá intenta de nuevo Salas salir por debajo, tratar de romper líneas, pierde la pelota sobre la mitad de la cancha, recupera rápido Melgar y hace una transición muy buena de defensa-ataque. Y hay un gran pase, gran pase de Auber, que claro, lo encuentra Sánchez fuera de su lugar porque la pelota la tenía Cantolado, tiene que volver desesperado, Sánchez no llega, define muy bien, ¿no? Irven Ávila porque controla con pierna derecha y termina definiendo con parte interna, ¿no? Borde externo para controlar, borde interno para definir, este es otro error en salida, otra vez equivocaba Salas, recupera y anticipa muy bien Pretel en la mitad de la cancha, aparece Otoniel Arce para poner ese pase con ventaja para el Chacarias, y acá sucede a la inversa, ¿no? Y hay imágenes del segundo tiempo, se vuelve a equivocar, insiste en tratar de salir jugando los centrales de Cantolado, tratando de romper líneas con un pase, lo anticipa muy bien el medio campo, hay un gran pase del Chacarias y una gran definición, porque si hablábamos de la tranquilidad que tuvo Irven Ávila, hay que hablar de la tranquilidad que tuvo Otoniel Arce. Esto es lo que nosotros marcábamos, se vuelve a equivocar, un centro, el segundo palo, la pelota que da bote, nadie decide despejarla, y termina con esta falta sobre Eric Delgado, pero Melgar después del 2-0 manejó muy bien el partido, algo que tal vez con esa tranquilidad que no tuvo en el partido contra Alianza, que le termina costándole empate, acá sí la tuvo y fue un buen triunfo de Melgar, esta fue la única que tuvo Cantolado, una individualidad de Tajima, ¿no? Con el perfil cambiado, buscando su perfil, el remate y la buena respuesta de Cáceres.